Bienvenidos chicos y chicas soy Juan, y estamos en un nuevo video de Brawl Stars. Como verán no está Melvin hoy. Él tenía cosas que hacer. Así que yo seré el sustituto de Melvin. También les recuerdo que os suscribáis a este canal, le deis like, activáis la campanita y comentáis que os ha parecido el video. Bueno chicos así que sin más nada que decir. Empecemos. Aquí vamos chicos. Chicos, yo ya he jugado a este juego, así que llámese trucos, bugs, y más. Chicos trataré de hacer el tutorial rápido para empezar a jugar. Aquí les mostraré un bug. ¡Suscríbete al canal! Ok chicos empecemos con las partidas. Espera esto que es, puros bots vaya aburrimiento, se los voy a poner en cámara rápida para que no se aburran. Ahora si empecemos con las partidas reales. Aunque creo que siguen siendo bots. XD, nadie puede parar a las shellys. Uff, por poco me matan. Otra vez casi me matan. Vamos a ganar. Oh, una cajita, a ver que me dan. Vaya asco, bueno en verdad todos los comienzos son así. Ojalá que me pasara esto. Time to make a splash. Wijos. WINK. KUSH. No me jodas, me mató un botsito que malo soy. Me cago en ti Shelly, me gastaste la ulti. Festa, me lustre a piper. Me cago en ti. Para ti. Gracias por ver el video. ¡Resistan chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, nuevo brawler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!